Están buenos los dulces, hay que seguir probando poco a poco. Dando gracias a Dios, sí, sí está moviendo, sí, sí está vendiendo. ¿Qué dulces ha traído para esta ocasión usted? He traído pan de viento, los anizados, las pastas, bocadillo, maní de sal, las cocaditas de sabores y las gomitas para niños. ¿Usted siempre viene acá a Girón? Sí, todos los años vengo a Girón, porque la gente es muy buena, es amable y le reciben a uno bien y se vende. Hacemos nosotros mismos. ¿Con qué tiempo de anticipación hacen los dulces? Yo hago con una semana, no mucho tiempo también, para que no se endure ni nada. ¿Hasta cuándo van a estar aquí? Hasta el 20 de junio. Yo les invito a toda la ciudadanía de Girón y de todas las parroquias que vengan, que vengan a adquirir los dulces, que yo no he subido de precio, doy al mismo precio y son fresquitos tanto de mí como de mis compañeras y que esperamos que vengan a adquirir y serán bienvenidos. Y entonces, póngase esto, los dulces de corpos, nosotros venimos desde la edad de cinco años de acá a Girón. Entonces, en esa temporada era mi mamá la que venía acá con los dulcitos de corpos. Después, ya por el tiempo, fuimos nosotros también ya poniendo nuestro propio puesto. Entonces, justo eran todos los puestitos alrededor, frente a la iglesia. Entonces, ahí nos poníamos nosotros en los portales de ahí y después, por el tiempo, ya fuimos, ya cada quien ya nos casamos y cada quien nos ponemos en nuestros puestitos. Y mi mamá esa nos dejó la herencia de hacer los dulces. ¿Qué tal es la respuesta de la ciudadanía que viene a Girón para comprar los dulces? Muy buena, sabe que la realidad de los casos, nosotros también damos con cuenta los dulcitos. Entonces, la gente de Cuenca viene de otros lugares, de Yunguilla, de San Fernando, la gente de aquí de Girón mismo. Somos bien apreciados por ellos. Muchas gracias mejor por tener esa voluntad con nosotros. No, no, es muy bien. Vamos a ver, digamos, cómo están las ventitas y todo eso. En realidad nos quedaremos porque justo cuando venimos a Girón, nos enseñamos aquí en Girón. Ajá, porque en realidad, o sea, venimos con nuestro negocio y la gente aquí es muy amable. Es parte de la fiesta del Corpus, si no hay dulces, no hay Corpus. Claro, es que eso ha sido siempre la tradición, los dulces de Corpus, justo en las fiestas de los Corpus y en las fiestas del señor de Girón. Ajá, sí, entonces nosotros póngase, les pedimos a la ciudadanía que por favor venga y a saborear los dulcitos, estamos gustosos en atenderlos. Entonces, venga, que tenemos incluso hasta con yapita les damos. Entonces, eso nosotros mejor les invitaríamos a ellos a que vengan, a que vengan a endulzar la vida y que prácticamente vengan a probar los dulcitos como son. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!